Una ley, por lo tanto, puede ayudar en la transformación de estas relaciones sociales, lo está haciendo, eso es evidente, pero por sí sola no puede modificar este segundo elemento, las correlaciones sociales de fuerza, que siguen sosteniéndose en una lógica basada en un sistema de dominación masculina. Desde esta perspectiva, a pesar de los cambios que hagamos en las relaciones sociales, los productos que generemos serán patriarcales. ¿Por qué? Porque seguimos estando sometidos a un sistema en el que todavía la desigualdad está permanente.